Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy voy a enseñar a cómo defender en el mapa de Laboratorios de Nighthaven Sin más, por supuesto, espero que lo disfrutéis, espero que aprendáis Y por supuesto, espero que lo agradezcáis con un ricotazo like Sin más, ahora que sí, os dejo con las defensas Hasta ahora, empecemos por los servidores y centro de mando Primero, refuerzos, tenemos un refuerzo Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho refuerzos Y los últimos dos va a ser algo más, bueno, obviamente, todos son defensivos Obviamente, pero esto es para que el enemigo no entre tan fácilmente Ocho, nueve y diez, ¿vale? Esto va de vistas a la calle, así que esto se cierra siempre como tal En caso de que hagáis esta defensa, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué se hace todas estas aperturas? Todo esto, ¿vale? Vamos a aplicarlo Para empezar, fuentes donde suele entrar el enemigo O sitios por donde suele entrar muy fácilmente el enemigo Por aquí, por allí, perdón, bueno, por allí y por aquí ¿Vale? Por lo tanto, vamos a jugar contra todo eso Por eso hemos abierto esta rotación de aquí Para que desde aquí dentro podamos estar viendo tanto esta zona ¿Vale? Justamente desde aquí En caso de que vayan a entrar por la ventana de allí Podemos ver justamente esto de aquí, ¿vale? También desde aquí atrás se puede ver todo esto Vale, de aquí atrás vas a poder ver tú toda esta Bueno, toda esta apertura como tal, ¿vale? Tanto tú desde aquí vas a poder ver esto Perfecto, pues esto se pone esta apertura así, ¿vale? Este se pone aquí Aquí se pone otra línea de disparo, ¿vale? Para justamente tú desde aquí estar holdeando a la persona Que vaya de entrar justamente desde aquella posición ¿Vale? Aquí una se refuerza y esta se deja tal cual Para que a los enemigos cuando vayan a pasar Tú los veas, ¿vale? Se hace así de esta manera en el suelo Para que no tenga el enemigo tiempo de reacción como tal ¿Vale? Esta sería la defensa, por cierto Esta de aquí se cierra Más que nada para evitar o para hacer Que la persona que esté, por ejemplo, aquí defendiendo Tanto de aquella posición como de esta Como de esta de aquí Se ponga también por aquí etc ¿Vale? Literalmente se pone para que no tenga que mirar Demasi esas cosas, ¿vale? Aquí tenemos una ventana Pero esta ventana no suele entrar mucho a PC O casi nadie Porque esta persona es de aquí Se hace bastante fuerte, ¿vale? Totalmente blindado Tiene bastantes paredes para estar cubriéndose y moviéndose Así que esto está bastante facilito Aquí se suele poner siempre O bandit o mute o caid ¿Vale? Si ponéis caid Ponedlo sobre todo en las esquinas, ¿vale? Porque una cosa que suele hacer mucho el enemigo Es justamente Abrir esta ventana Y ponerse a lanzar tanto granadas Tanto pepos A lanzar cosas desde aquí abajo ¿Vale? Hacer bandit o caid aquí ¿Es posible? Sí, pero la persona que está debajo Te pedirá que nada de tercer ¿Vale? Igualmente Si ponéis caid Lo ponéis justamente encima de esto Para que la persona que esté aquí Desde la ventana Tenga que arriesgarse a entrar ¿Vale? Si lo ponéis En este caso el caid Va a tapar uno Y este otro Lo ponéis un poco más escondido ¿Vale? Ponéis por ejemplo aquí Que tape ese ¿Vale? Así de sencillito Posiciones donde va a estar la gente A ver Uno de los otros va a estar por ejemplo La zona del garaje Otro podría estar cubriendo Esta zona para tanto Si vienen desde atrás Aquí podéis poner las alambres Por si vienen O por si bueno Para hacerte saber que vienen Unas alarmas También puede estar esta persona Mirando justamente hacia esta posición Cubriendo un poquito hacia acá Hacia acá Es que se hace cuenta Desde aquí Definitivamente Desde este punto Se puede cubrir Uno Dos Tres Vamos a cortar Tres Cuatro Cinco ¿Vale? Igualmente La persona de este garaje También puede cubrir Al fondo ¿Vale? Esta persona de este garaje Vamos a romper un segundo aquí Puede cubrir Tanto para cuando vayan A entrar justamente acá Cuando estén justamente por aquí Etc ¿Vale? Tanque y sala de montaje Un refuerzo Dos Tres refuerzos Cuatro refuerzos Cinco Seis Siete Ocho Y los últimos dos irán En la zona de arriba Justamente donde hemos ido A reforzar la trampilla Justamente ahí Pero La pared que tenemos delante Justamente estas dos de aquí Para ayudar a los romers A que no puedan entrar Por tanto En sitios atacantes ¿Vale? Vamos a ver esta defensa Porque es tan buena Y a su vez Porque es tan sencilla Tenemos línea de disparo Justamente desde los pies Aquí más de lo mismo ¿Para qué? Para que desde esta posición Podemos ver todo lo que venga Desde aquí Bueno Desde esta posición Más de lo mismo Se puede ver desde aquí Hemos abierto aquí los suelos Para más de lo mismo Para que la persona que esté Bajando la escalera La podamos ver justamente En esta línea de fuego En esta línea de disparo Para la persona que vaya a bajar Desde la trampilla Podemos hacerlo Desde aquí más de lo mismo Esta barra esforzada Que es la que hemos dicho antes Como tal Aquí se hace línea de disparo Tanto para defender Desde aquí ¿Vale? Desde aquí vamos a ir Podiendo ver todo Tanto esta parte Como aquella Como estáis viendo ¿Vale? Tanto temas solo Lo vemos desde aquí Aquí hacemos la rotación Y de este lado Vamos a hacer lo mismo ¿Vale? Desde aquí podemos defender Todo esto ¿Vale? Desde aquí también vamos a poder ver Justamente hacia la izquierda Todo esto Como veis Está totalmente tapado Y desde aquí Como veis Tenemos una cobertura natural Que además es bastante buena ¿Vale? Para cubrir todo esto Así que eso está Muy muy bien Posiciones donde podría estar la gente Por ejemplo Aquí puede estar un bandit trick Una persona haciendo el bandit trick y tal ¿Vale? O un mote Podemos meter un kite Si no Hay que tener en cuenta Que los techos Todos estos se abran Así que mucho con eso Pero bueno Una persona puede estar aquí Otra persona puede estar justamente Por esta posición ¿Vale? Viendo toda esta zona Viendo también todo esto Ayudando un poquito y tal Y la tercera persona Podemos meterla aquí ¿Vale? Una tercera persona Podemos meterla justamente por aquí Tanto defendiendo esta posición Como defendiendo justamente Los pieces aquí Y tres ¿Vale? Que queremos otra más Porque esta cuarta persona Se quede aquí Y que vaya defendiendo Toda esta posición ¿Vale? Y la quinta si quiere Puede ser romer O si no apoyando al compañero ¿Vale? Como veis aquí hay una muy buena Línea de disparo Tanto sin cobertura como tal Como pillando estas coberturas ¿Vale? Así de sencillo Tercera posición Cafetería y cocina Vale Vamos a empezar por los refuerzos Uno Dos Tres refuerzos Aquí hacemos línea de disparo Y ahora os comentaré por qué Tenemos tres refuerzos ya Cuatro Cinco Seis Siete Y como veis nos sobran tres refuerzos Porque vamos arriba Venimos justamente a esta sala de reuniones Abrimos la ventana Y esto es la fase de preparación Salimos corriendo a la fase de acción Cuando justamente comienza Venimos a cerrar esto En el momento que cerremos esto Escopeteados Salimos para adentro ¿Vale? Porque hemos hecho justamente Esa cerración ahí tan agresiva Porque tenemos que cerrar esta trampilla ¿Vale? Que justamente es la que da hacia acá Como veis sobran dos refuerzos Que los podéis poner donde os dé la gana Esto ya a gustos colores Pero bueno Esta se cierra siempre Porque se hace cuenta Desde esta ventana En el momento que la abran Nos pueden ver En esta posición tan típica ¿Vale? Por eso esta se cierra Desde aquí podemos ver Todo esto Desde aquí podríamos ver En esta posición Que es la más factible La más normal Desde aquí podemos ver esto Tanto aquí Tanto aquí Y etc Esto abierto Como estáis viendo Para justamente desde esta posición Bastante fuerte Pues estar aquí campeando Y tal También es cierto que por ejemplo Cuando ellos están tomando esta posición Ellos de normal Pueden llegar a plantar aquí ¿Vale? Así que no sé lo que hacemos Si somos Romero o lo que sea Venimos para acá ¡Eh! Que está plantando Pim, piun Pam, pam, pim, piun También podemos hacer Guelvan aquí ¿Vale? Porque esta también es una zona Plantable como tal Justamente esta de aquí Así que esto Pero bueno Esta sería la defensa Bastante sencilla Muy, muy básica La verdad Apenas lo he dicho Siete refuerzos dentro Uno fuera Y bueno Uno fuera que realmente Es el de la trampilla Y los otros dos Para donde usted la gana Posiciones donde se podría jugar aquí Obviamente una persona por aquí ¿Vale? Tanto controlando esta puerta Esta, aquella También un poquito Haciendo un poquito De preferir aquí la ventana Otra persona puede estar Por ejemplo En esta posición de aquí Cubriendo justamente Ángulo largo Hacia aquella puerta ¿Vale? Tenemos justamente dos personas Con dos personas Aquí está más que perfecto ¿Vale? Si no Bueno, dos personas Aquí una tercera Cubriendo un poquito Tanto aquello ¿Vale? Así en esta posición Para que tuvieran los pies de allí ¿Vale? Tercera posición Cubriendo un poquito para allí Y si no es nada Lo he dicho Podemos estar directamente aquí Tres personas ¿Vale? Aquí Que vemos que no hay nadie en ventana Pues nos colocamos Y desde aquí tenemos Un bonito ángulo hacia allá ¿Vale? También para cuando vayan A querer plantar o entrar Tenemos esta aquí ¿Vale? Sencillito, parce Por cierto Recordaros Like arriba Y suscripción siempre Compartir los vídeos Es súper importante Y por último Sala de control Y depósito Refuerzos Tenemos uno Dos También tendremos por aquí Tercero Cuarto Alehup Parcul Cinco Seis Si no recuerdo mal Si no estoy contando mal Tenemos seis Y los otros serían los cuatro arriba ¿Vale? Este creo que sí lo he dicho La verdad Si no pues lo digo ahora ¿Vale? Aquí tendríamos dos más Y otros dos más Aquí arriba Vamos a hacer estas líneas de disparo Esto es para que los romers Se quedan aquí A defender como tal Esto lo hemos hecho así para más de lo mismo Para defender todo esto Aquí al igual que en el primer caso ¿Vale? Como al final esto es un poco más secundario Y literalmente esta defensa es la última que se va a elegir En caso de que Elijáis Pero casi nunca la vais a coger Lo suyo es Nunca perder el control De esta zona de garaje ¿Vale? Porque desde esta zona de garaje Puedes rotar tanto a una bomba Como veis Desde aquí Como a la otra ¿Vale? Así que es muy importante siempre Mantener el garaje totalmente Defendido ¿Vale? Aquí se podría poner una trampa de frost Alambre, alarma Lo que sea ¿Vale? Se van a tener que jugar desde aquí Desde esta posición O justamente así Desde aquí se juega hacia allá Por el caso de que hayamos perdido aquella zona Y etc ¿Vale? Aquí hacemos esta rotación Para obviamente Pues para pasar a otra bomba ¿Vale? Así de sencillo ¿Vale? Como veis Esta zona es bastante Es bastante rara Este defensa no se suele utilizar nunca Pero bueno Es la primera que se me ha ocurrido Literalmente Pocas veces he defendido aquí abajo Porque nunca vamos a defender aquí de normal Así que pues tenemos esto para acá ¿Vale? Aquí se pueden poner por ejemplo Unas alarmitas en esta posición Unas alambritas Perdón Bueno Las alarmas por aquí en esta posición ¿Vale? Que la he hecho aquí mal A ser posibles Ahí lo tenemos ¿Vale? Por aquí podemos poner si queréis otra y tal Pero bueno En fin Estas serían las defensas como tal De este mapa ¿Vale? Espero que os haya gustado muchísimo este videito Mi gente Como he dicho Like arriba Por supuesto Suscríbete si no lo está Y por supuesto Comparte los vídeos Aunque sea contigo mismo Si estás en el PC Lo compartes contigo mismo en el Whatsapp Que estás en el Whatsapp Se lo envías a tu madre Maba Mira que vídeo más guapo Ya sabes como defender En el mapa de Laboratorios Negeven Tu madre ¡Oh! ¡Qué grande! Gracias hijo Toma una chocolatina ¡Buy! Tu encantada la vida Mi gente Ahora sí que sí Nos vemos En el siguiente Vídeos Con más y mejor ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes